Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces, él mismo fue a la mar, y llegando al gran pozo que está en Secud, Jesús preguntó diciendo, ¿Dónde están Saúl y David? Y uno respondió, que aquí está el Nayón en la mar, y fue a Nayón en la mar. Y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando, hasta que llegó a Nayón en la mar. Y él también se despojó de sus vestiduras, y profetizó igualmente delante de Saúl, y estuvo desnudo todo aquel día, y toda aquella noche, de aquí, ¿de aquí qué se dijo? También Saúl, entre los profetas. ¡Aleluya! Tenemos solo un instante para transmitirle este mensaje. Y quisiera que usted le prestara toda la atención. Los hombres y mujeres que han visto la gloria de Dios, son los que se han expuesto al peligro, a la muerte. Son los que han desafiado lo adverso. Son los que no se han puesto de acuerdo. No han permitido que el hombre prevalezca sobre lo que Dios quiere hacer. ¡Aleluya! Para ver la gloria de Dios, hay que provocar a Dios. ¡Aleluya! Quiero que usted le diga al que está a su lado. Si quiere ver la gloria de Dios, tienes que provocarlo. Para que él haga un milagro. ¡Aleluya! Saúl, en esos días, estaba guiado por un espíritu malo. ¡Gloria a Dios! Saúl era, había sido un hombre bueno, elegido por Dios. Y mientras estuvo guiado por el Espíritu de Dios, fue un hombre bueno. Fue un hombre que hizo cosas buenas. Pero cuando el Espíritu de Dios se alejó de él, y vino sobre él un espíritu malo, entonces Saúl se convirtió en un instrumento de Satanás, que aterrorizaba por causa, por su avaricia, por su obsesión de matar a David. No le importó matar a profetas, no le importó matar a siervos de Dios, no le importó destruir ciudades enteras. Ya no se preocupaba por gobernar. Saúl lo que quería era simplemente matar, acabar con David. ¡Gloria a Dios! Y dice que en una ocasión, como la lectura lo señala, estaba sentado David a la mesa, venía a destruir, de hacer una gran hazaña contra los filisteos, y vino el espíritu malo, ¡Aleluya! El espíritu malo vino y se apoderó de Saúl, y ese espíritu malo lo tomó, así como usted ha visto en algunas películas, lo tomó y entró en un trance, y tomó su lanza, y de una vez se la lanzó a David para matarlo, para esclavarlo. David lo evalió, huyó. Y dice que se fue a su casa, pero Saúl mandó unos mensajeros para que lo espiara, porque a la mañana siguiente lo iba a prender para matarlo. Pero la mujer de David, que era Virgen, hija del rey, le avisó y este huyó, y dijo, Saúl, tráigamelo así sea en la cama, pero a este lo mato porque lo mato. ¡Gloria a Dios! Dios y Saúl no se daban cuenta que el que estaba aquí no era David, sino solo una estatua. Y cuando fueron a ver los siervos de Saúl, allí hallaron una estatua. ¡Gloria a Dios! David había huido a donde todos nosotros debemos refugiarnos. ¡Aleluya! Cuando usted es en peligro, cuando el mal aceche para matarte, con sus virus, con sus plagas, con hambre, con presidencia, el único refugio seguro, se llama el Dios vivo. ¡Aleluya! El único refugio seguro. Y David huyó a donde estaba el profeta, el siervo de Dios, la presencia de Dios. Y dice que le dieron aviso a Saúl, que David estaba en Ramá, allá con Samuel, y mandó unos mensajeros. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! El pueblo de Dios no tiene por qué temer cuando estaba en la chiquina de la presencia de Dios. ¡Aleluya! Porque a la presencia de Dios, todos tienen que doblegarse. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es lo que tienes que hacer tú, lo que tienes que hacer tú, lo que tienes que hacer tú, 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 tú también, tienes que traer la presencia de Dios a esta tierra. Es lo único que va a repeler las tinieblas. ¡Aleluya! Y estaba Samuel. Aquí rodearon el profeta. ¡Aleluya! ¿Dónde están los profetas del Dios vivo? ¡Aleluya! ¿Dónde están los hombres que traen la presencia de Dios a la tierra? ¡Aleluya! Esos son los que no pueden dejar de invocarle. No es solamente orar, no es solamente predicar, no es solamente cantar, es traer la presencia de Dios a la tierra. ¡Aleluya! Así es. El diablo le tiene miedo a Dios. Así es. ¡Aleluya! Al Dios vivo. Y le tiene que tener miedo a un siervo y una sierva de Dios. ¡Aleluya! Y observe, Saúl mandó el primer grupo, la primera compañía, y cuando llegaron cerca donde estaba Samuel, Samuel no tuvo que decir, ¡Uy, acá! ¡Aquí vienen por nosotros! ¡Cuidémonos! ¡Hay peligro! ¡No! El Espíritu Santo se encargó, porque no es con fuerza, no es con ejército, no es con espada, que ganaremos esta batalla, es con el poder del Santo Espíritu de Dios. Y de repente, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! De repente viene, viene el Espíritu, y toma a esos hombres, y esos hombres que iban a apresar a David, ahora comenzaron a profetizar, y comenzaron a declarar la palabra de Jehová, y ya no volvieron donde Saúl, ahora dijeron que esto aquí está bueno, ¡Gloria a Dios! Esto aquí está mejor que donde está Saúl, porque allá hay espíritu humano, pero aquí está la presencia del Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Acompañé esta noche en este lugar! ¡Qué hermoso hemos estado en este lugar! Y luego mandó una segunda compañía, y cuando llegó esa compañía cerca, el Espíritu Santo vino también sobre esa compañía, y comenzaron a profetizar, y no volvieron donde Saúl, y mandó una tercera compañía, y ocurrió lo mismo. Y Saúl dijo, ¿Estos creen que yo soy cualquiera? ¡Aleluya! ¿Estos creen que yo soy cualquiera? ¿Ellos creen que yo no puedo? Y se fue Saúl él mismo, a apresar a David. Y comenzó a venir guardar donde estaba David. ¿Sabe dónde estaba David? David estaba refugiado en la presencia del Señor. ¡Aleluya! David estaba bajo el influjo del Espíritu Santo. Y si tú estás allí, nadie te puede tocar. ¡Gloria a Dios! ¡Ninguna plaga te puede alcanzar! ¡Gloria a Dios! Y cuando Saúl estuvo cerca, él dijo, ahora sí ya lo siento cerca, ahora sí ya tengo, ya tengo las ganas de verlo cerca para poderlo acabar. Y el Espíritu Santo dijo, este no sabe que yo lo estoy acercando para mi propósito. Todo esto que está ocurriendo es para que el mundo vea la gloria de Dios. ¡Amén! Para que vea la manifestación de los hijos de Dios. ¡Aleluya! Y dice la palabra de Dios, que así como había ocurrido sobre las otras compañías, ahora el Espíritu Santo vino sobre Saúl. y este, de repente, sintió un toque. ¡Gloria a Dios! Yo no sé cuánto ha sentido ese toque del Espíritu Santo. Yo no sé cuánto ha sentido la presencia del Señor. Pero cuando tú sientes la presencia del Señor, eso lo cambia todo. ¡Aleluya! Y Saúl sintió el toque, sintió el derramamiento de la presencia de Dios sobre su vida. y el Espíritu malo que estaba en Saúl tuvo que salir corriendo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y a partir de ese momento, a David se le cambió el chip, se le olvidó a que había ido. A Saúl se le olvidó a que había ido. Él dijo, esto se siente tan rico. Hace tiempo que yo no sentía esto. Hace tiempo que yo había dejado de sentir esta presencia. ¡Aleluya! Y comenzó a profetizar y siguió cabalcando y profetizando. Y cuando llegó de Samuel, allí le dijo, vengo a agarrar a la bici y lo que se postró ante la presencia del Señor y estuvo todo el día profetizando y estuvo toda la noche profetizando. ¡Aleluya! Este es el tiempo en que tú vas a ver, tú vas a ver que los malos se convierten al Dios vivo. Los que tienen intenciones de hacer de daño van a ser los que te van a bendecir. ¡Aleluya! Son los que te van a acercar al motín porque Dios va a acercar a tus enemigos con el motín para entrar con tus manos. Ellos tendrán que ver la manifestación de los hijos de Dios. Nosotros no podemos acobardarnos si no tienen la presencia de Dios. es el tiempo de buscarla la presencia del Señor echa afuera. Es el tiempo de manifestar la gloria de Dios. Todo, todo será transformado por la presencia del Señor. Todo, diga conmigo todo. Todo será transformado por la presencia del Señor. El mundo tiene miedo. El pueblo de Dios tiene que tener confianza en su Dios. Y los que confían en su Dios jamás han sido avergonzados. Estamos viendo ahora que la gente profetiza caos, destrucción mal. A nosotros nos toca profetizar lo contrario. A nosotros nos toca anunciar lo contrario. Mientras que ellos están anunciando hambre, nosotros vamos a anunciar bendición. Mientras que ellos están anunciando enfermedad, nosotros anunciamos la sanidad. Porque por sus llagas nosotros fuimos curados. Las llagas que padeció el Señor en la cruz del Calvario no fueron en paz, no fueron para que nosotros las viéramos en una foto, en una película. Esas llagas son el precio de tu sanidad y de la sanidad de tu familia y la sanidad del mundo entero. Porque Él no vino solamente por ti. Él vino por todo aquel que quiera acercarse y quiera recibir esas promesas. Es el tiempo en que nosotros manifestemos esa gloria. Donde está la presencia del Señor. Allí tiene que haber libertad. Allí tiene que haber vida. Allí tiene que haber esperanza. El mundo tiene desesperanza. Muchas personas están quedando en la ruina. Muchas personas, muchos negocios están cerrados. Y hay caos en el mundo. Gloria a Dios. Ese es el mundo. Es la suerte del mundo. Gloria a Dios. Pero la suerte de los hijos de Dios se llama Jesucristo. Él es nuestra suerte. Gloria a Dios. Él es nuestra esperanza. Jesucristo. Y Samuel. Y David. A pesar de que David, Saúl tenía el ejército. Tenía las armas. Usted no ve ningún rasgo de miedo. Ningún rasgo de temor. Ni en Samuel. Ni en David. Gloria a Dios. Viene Saúl. Viene con su ejército. No tema. El Señor está aquí con su ejército. Y Él lo va a vergonzar a Saúl. Así como fue avergonzado Saúl, será avergonzado este virus. Eso profetizamos. En el nombre de Jesús. Así como fue avergonzado Saúl, así será avergonzado este virus del alma de los hijos de Dios. Ninguna plaga tocará tu casa. Ninguna plaga tocará tu morada. Ninguna ruina te alcanzará. Porque aunque te quedes en empleo, aunque tengas que cerrar, la provisión tuya viene de Jehová de los ejércitos. Y el carreros de Dios no es pensionado. Conceda la manera pequeña porque a vuestro Padre le ha aplacido daros el reino. En el mundo tendréis aflicciones, dijo el Señor, pero confiámonos. Yo he vencido a todos. Y eso es lo que tenemos que profetizar en esta hora. Y eso es lo que tenemos que declarar. Que no vamos a menguar, no vamos a retroceder. Somos una iglesia valiente. Somos una iglesia de guerreros y guerreras. Yo los bendigo a todos ustedes. Nosotros estamos aquí para decirle, Dios, Tú eres nuestra esperanza. Tú eres nuestra esperanza. Invocamos tu nombre, Dios. Por eso, en esta noche, así como profetizaron esas tres compañías, así como profetizó Saúl, así como profetizaban los que estaban alrededor de Samuel, David y el mismo Samuel, así, en esta noche nos levantamos a profetizar el favor de esta tierra. Atrévete esta noche a dar una palabra profética. Atrévete esta noche a declarar la palabra. Profetiza esta noche a favor de esta tierra. Profetiza esta noche a favor de tu finanza. Profetiza esta noche a favor de este país. Profetiza lo que va a ocurrir con ese virus en los próximos días. Profetiza que la suerte, la muerte viene para ese virus. La vergüenza viene para ese virus. Cae del alma de los hijos de Dios y no entrará a esta casa, a esta familia. No entrará en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos, Señor, muerte y destrucción para ese virus. Vuelve y destrucción para ese virus. Vuelve y destrucción para ese virus. Vuelve y destrucción para ese virus. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Ahora mismo, en tanto de la protección de Dios viene sobre esta tierra, viene sobre esta familia, viene sobre nuestra vida. Todos los que están enfermos son salidos, todos los que están enfermos son citados. en el nombre poderoso de Dios. Señor, nuestra casa, en ningún minuto para el Señor no estará murado de Espíritu de Dios. Levanta bandera sobre tu pueblo, Señor, sobre ese pueblo victorioso, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque estamos bajo la cobertura tuya, Señor. Señor.